Se ha tomado la determinación de concluir las restricciones de las actividades económicas, concluirlas el próximo domingo, pero el de restricciones económicas concluye, no se extenderá, o sea, horarios, aforos vuelven a lo autorizado de sus respectivas licencias de funcionamiento. Hay que señalar que muchas veces el aforo excedido no es por que no haya decreto, sino por que no se acatan las disposiciones que les establecen sus licencias en cuanto a aforos. Entonces, el lunes 31 las actividades económicas que habían estado restringidas vuelven a la normalidad. Los municipios decidirán la situación de sus cementerios, de sus panteones, porque también les corresponde a ellos regular los aforos, y el resto de actividades, parques, espacios públicos, pues vuelven a la normalidad. Entonces, qué restricciones quedarían, que además son permanentes, no son por la pandemia, acceso a panteones y cementerios, y licencias reglamentadas o licencias de expedición de vidas embriagantes, lo harán conforme a los lineamientos propios de sus licencias.